Él es Lalito, un niño hidalguense proveniente de un pequeño pueblo del estado, y un día encontró volando lo que parecía ser un mapa, y como es un niño muy curioso, decidió ir tras él. ¡Suscríbete al canal! Ven y descubre todo lo que este bello estado tiene para ofrecer. Te esperamos con los brazos abiertos.